Hoy fui Valoa y su clan ¡Eso, ajé! ¿Y qué me importa un nombre? ¡Eva! Lo importante es mi saoco Y tú lo sabes ¿Qué soledad? La que ahora estoy sintiendo Si te fuiste de mi lado Más nunca volverás ¿Qué soledad hay en mí? Pero que mira si se marchó Es porque no me quería Qué triste la vida mía Sufriendo por su querer ¿Qué soledad hay en mí? Me quedé llorando Me quedé esperando Por esa ingrata que no volvió Que ha destrozado mi corazón No le importó ni mi tristeza Y se marchó Si muero por tu amor Si muero por tu amor no me llores Si muero por tu amor no te esperes Que a ti mi corazón te perdone De ti no quiero llanto ni flores La fría soledad que me invade Mi cuerpo indeta en el campo santo Mi cuerpo indeta en el campo santo Mi cuerpo indeta en el campo santo Menos sufrimiento tampoco que llores Que soledad voy a morir de tanto llorar Cuando me lleven acá por tanto que suene una rumba y un replicar de tambores Que soledad voy a morir de tanto llorar Cuando yo me muera por mí no llores, que no, 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 no me llores Cuando yo me muera por mí no llores No quiero llanto, no quiero risa, no quiero flores A la la e, a la e, a la e, a la e Te lo dice Ángel Flores con el plan de por fin Oye recostado, sigue gastando, sufriendo, llorando Y Juanito se dimosionando y tocando Que soledad, pero que mira, que mira, que soledad quedó en mí Que soledad, que ya estaba de linda cuando te perdí Que soledad, no, 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 no quiero llorar Cuando yo me muera por mí no llores Yo no quiero sufrimiento, pues batire la rumba Cuando yo me muera por mí no llores ¿Qué, qué, 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 qué? Gracias por ver el video